Yo llevo en el Getafe jugando varios años ya, este es el cuarto que voy a estar ahí jugando. Se pasan momentos complicados, pero uno siempre tiene que ser fuerte de estar ahí luchando por lo que uno quiere y a partir de ahí mejorar. Yo a los 3-4 años fui a España con mis padres, ellos vieron esa oportunidad y a partir de ahí empecé a jugar al fútbol en el club del pueblo, de la ciudad. Y un día con 11-12 años fuimos a jugar a la ciudad deportiva del Getafe y ahí fue donde se interesaron en mí. Es una experiencia muy bonita porque uno aprende mucho con esa gente, te enseñan mucho con sus actos, con sus palabras también, pero con sus actos sobre todo. Porque ellos son jugadores que ya llevan 10-5 años en primera y son gente muy experimentada. Es mi sueño, es el principal, que todas las noches sueño pensando en eso, que me despierto pensando en eso también. Es algo para mí que sería muy importante porque desde pequeño siempre creí en ello, en mis raíces, en mi tierra, en hacer grandes cosas con la Albirroja y ganar grandes títulos. El mero hecho de estar sentado ahí en el vestuario con ellos y escuchar la charla táctica es algo que te marca a ti porque ellos están ahí, escuchan al entrenador, hablan con él, como gente mayor ya. Y es muy importante crecer como persona y como futbolista escuchando a esos futbolistas.